¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para arriba, Sepi! ¡Para arriba! ¡Para arriba, Sepi! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguarra las dos golas! ¡Para con eso! ¡Para arriba, Sepi! ¡Domina pantalón, Sepi, para plancharlo! ¡Domina pantalón! ¡No meten sus brazos ahí! ¡Para otro lado, Sepi! ¡Dale! ¡Pansa el piso! ¡Armanes, pasa el piso! ¡Valza al piso! ¡Nadie se pega! ¡No cruces, eh! ¡Dejala ahí! ¡Que la dejes ahí! ¡Dejala ahí! ¡No está afuera! Tienen que usar eso para subirse, FI. ¡Si hay una posibilidad de subir, subí, CEPI, eh! ¡Si hay una posibilidad de subir, subí! ¡Cambiala! ¡Dos minutos, por favor! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Dale, CEPI! ¡Dale! ¡Dale! ¡No sueltes el brazo! ¡No sueltes el brazo! ¡No sueltes el brazo! ¡No sueltes el brazo, sino cómplata! ¡No sueltes el brazo! ¡Pasá tu kimono por el brazo! ¡Pasá tu kimono! ¡Cambia la cadena y tira el atro! ¡Ponelo ahí, eh! ¡No se vaya ahí! ¡Último llamado! ¡Último llamado! ¡No sueltas la parte de unido! ¡Salí, salí, salí! ¡Estrangulará del cuello, CEPI! ¡Dale, ponelo ahora! ¡Estrangulará del cuello, CEPI! ¡Está abierto! ¡Está cruzando pie por delante! ¡Papá la cadena, pásala! ¡Ponete el brazo! ¡Ponete el brazo por la cadena, bonete! ¡Vamos! ¡No dice! ¡No! ¡Están dirigidos, está ganando por arriba! ¡Ponete el brazo! ¡Cruzando la izquierda, cruzando la izquierda por arriba! ¡La izquierda por arriba! ¡De la izquierda! ¡Perfecto! ¡Un,UN,UN, underscore! ¡Vamos! ¡Bravo! Fue afuera y no hubo otra segunda estabilización, fue instantáneo, lo van a hacer que haya daño. Fue afuera, ahí, Fue afuera. Silvio Lucero. Aleceti. Seguí Norte-Sur, seguí. Vamos, Silvio, vamos. ¡Montalo! ¡Montalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!